Música Señoras y señores, sean bienvenidos de nuevo a una semana más, a este espacio para la opinión que les ofrecemos en esta subtelevisión de cercanía y que hoy vamos a desarrollar con los políticos de cercanía, precisamente, los representantes de las distintas formaciones políticas que tienen representación en las respectivas instituciones y que tienen además cabida, tienen sitio en este braserillo que entendemos y que encendemos con muchos frentes en la actualidad política del país. Por eso, este programa les agrada y además nos lo hacen llegar y es lo que nos comentan, ya que ustedes escuchan también y conocen las opiniones de los políticos más próximos sobre los asuntos de carado. Digamos nacional, pero nuestro objetivo es siempre el ámbito de proximidad, nuestra región Castilla-La Mancha, con asuntos y noticias que hoy también abordaremos con los invitados que se sientan hoy, con estos fríos que han llegado al calor de este braserillo que están viendo y que les presento ya. Charo García Saco, secretaria de Igualdad del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Toledo, alcaldesa de Camarena y diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenida de nuevo, Charo. Bueno, buenas noches, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar sentada otro día más en el braserillo. Igualmente. Bueno, muchísimas actividades las que tienes. Sí, la verdad que sí. Pero me dices que sobre todo en tu ayuntamiento, en Camarena, en tu pueblo. Eso es. Y más ahora, bueno, final de año, final de cerrar un año de contabilidad, un presupuesto nuevo y, bueno, actividades noavideñas, que os voy a contar, los que sois concejales. Bueno, pues mucha actividad y, bueno, casi cerrando legislatura, así que no nos quejamos. Pues con una alcaldesa y tres concejales, con cuatro representantes municipales, eso nos gusta, esa política cercana. Vamos a hacer este braserillo. Hoy también con Roberto García, presidente provincial de Nuevas Generaciones del Partido Popular y concejal en el Ayuntamiento de Val de Santo Domingo. Don Roberto, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jesús. Siempre es un placer volver a la que ya siento como mi casa y al calor del braserillo, que con la temperatura que tenemos en la calle siempre se agradece. Hay que tener encendido. Bueno, y otro concejal, Chema Fernández, concejal de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de Toledo. Él representa a Izquierda Unida y es una de las personas más batalladoras también en este braserillo, al que agradezco su presencia de nuevo. Muchas gracias, Chema. Gracias a vosotros por invitarme, a pesar de la batalla. Bueno, y ya terminamos con otro concejal de otra localidad, muy cercana también. Ella, esa localidad está... Siempre digo que está en la frontera con Madrid, en la frontera de Castilla-La Mancha, pero es Casarrubios del Monte una población muy toledana. Hay un concejal de Vox que está con nosotros, José Javier Serrano. Buenas noches, bienvenido. Camacho. Camacho, siempre os cambio. José Javier Camacho. Quédense con ese nombre, ¿vale? Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Casarrubios. Pues muy buenas noches y muy agradecido por poder estar aquí otra vez, como en otras ocasiones. Y la verdad que sabéis que me resulta muy placentero poder venir y poder hablar con vosotros. Pues muchas gracias, José Javier Camacho. Tengan en cuenta ese apellido, lo digo, porque es que siempre me equivoco o equivoco a apellidos. Bueno, ante todas las noticias que se generan a cada minuto, ante toda la actualidad, la polémica no está exenta en algunos casos. Así que lo que se prometía iba a ser una ley para luchar contra la violencia de género, más concretamente, como la de Soros sí, es sí, promulgada por el Ministerio de Igualdad, ante lo que se intuía que iba a ser una ley que iba a luchar desde el ámbito legislativo y judicial para que los acusados y condenados por delitos de agresión sexual fueran condenados como de verdad se merecen, pues parece que el Ministerio de Igualdad, con la ministra Irene Montero al frente, ha sufrido un efecto, digamos, boomerang, ha conseguido todo lo contrario con los casos que estamos conociendo en los últimos días y que están siendo revisados por la justicia. Nos referimos a las rebajas en las condenas que se están produciendo por estos trágicos sucesos y que ha enfrentado a gobierno central, jueces, fiscalía, oposición y opinión pública. Lo que debía ser, repito, una ley justa e implacable, hoy está en entredicho y a la espera de ser rectificada para que los condenados por esos delitos, pues, cumplan sus penas y no vuelvan a ser o a salir, muchos de ellos reincidentes y vuelvan a ser un peligro para las verdaderas víctimas, que son las mujeres que, triste y trágicamente, han sufrido una brutal agresión sexual o una violación. Ya se avisó, lo comentábamos la pasada semana, lo dejamos aquí bien claro, en este programa, ya se avisó y lo vamos a recordar desde la Junta, desde el Gobierno de Castilla y La Mancha, que sí que ha promulgado una ley contra la violencia de género que se ha titlado de ejemplar y en vez de copiar o reproducirla en sus grandes e importantes rasgos en el Ministerio de Igualdad español, pues se ha comprobado que tiene algunas aristas nada positivas. Vamos a recordar, antes de escuchar a los cuatro invitados, vamos a recordar lo que dijo al respecto de corregir esta ley del sí, sólo si es sí, la portavoz del Gobierno castellano manchego, Blanca Fernández, que además es una de las voces más autorizadas al ser también consejera de Igualdad de nuestra región. Ya nos han llegado noticias de que se ha revisado la primera sentencia y se ha rebajado la primera sentencia. No sabremos si habrá más, pero se le ha reducido la sentencia a una agresión sexual en aplicación de la ley del sí-ex-sí en un año. Vuelvo a reiterar mi petición a la ministra, y además lo hago con el corazón en la mano y pidiendo reflexión profunda. Hay que reaccionar. Hay que reaccionar primero porque no podemos consentir que ningún violador se beneficie de esta norma, que ningún agresor sexual se beneficie, que sigamos perjudicando a las víctimas. Lo que se ha hecho con esta ley, en términos generales, que es una magnífica ley, es afrontar la violencia sexual desde una perspectiva integral. Pero en algunos supuestos se han rebajado las penas mínimas, incluso también en algunos supuestos las máximas. Y esto merece la pena ser revisado, porque nadie quiere en este país que se le rebajen las penas a los violadores. Y desde luego la ministra tampoco, y el Gobierno de España tampoco. Y si estamos de acuerdo en eso, por favor, vamos a hacerlo cuanto antes, porque es una magnífica ley. No pasa nada por modificar una parte, simplemente lo que se alude a las penas, y dejar el resto de la ley. Porque sinceramente es, desde el punto de vista político, un borrón con una magnífica ley. Y desde el punto de vista de las víctimas, que es lo que más nos tiene que preocupar, una nueva revictimización que yo creo que nos emberecen. Bueno, está claro que desde Castilla-La Mancha se avisó, como lo ha dicho aquí la consejera de Igualdad, al igual que desde otras instancias. Y es algo que ha provocado Charo García, y además te lo pregunto como secretaria de Igualdad del Partido Socialista en la provincia de Toledo, ha provocado el rechazo, pero ahora a esperar a que se subsanen esas, como digo, aristas, y ratificar lo que decía antes, ¿no? Una ley que persiga esos delitos, Charo, que es lo más importante, y que los violadores, los agresores sexuales, no salgan antes como está pasando. Eso es. Y como ha dicho la consejera, es una ley muy positiva, porque al final las penas que se ponían estaban siempre dentro del ámbito de la pareja o expareja, que es lo que regula la ley de una sociedad libre de violencia de género, que aprobamos aquí en Castilla-La Mancha en 2018, pues es una ley integral que está del lado de las mujeres, está cuidando de las mujeres para prevenir esas agresiones sexuales que no estaban reguladas, y como ha dicho la consejera, es una ley muy positiva, porque toca muchos aspectos de esa agresión, por ejemplo, los centros que se van a poner en Castilla-La Mancha, los centros de atención 24 horas para víctimas de agresiones sexuales, que ahora mismo no hay, hay un programa del gobierno de Castilla-La Mancha, es el programa Contigo, que atiende a mujeres, asesoramiento jurídico y psicológico, pero necesitábamos una ley que lo integrase. Como ha dicho la consejera, avisaron en 2020 de estas rebajas de penas que podría ocasionar, y bueno, pues el Ministerio de Igualdad ha hecho lo que ha estimado oportuno, pero desde aquí de Castilla-La Mancha se hicieron los deberes en una ley que, como ha dicho la consejera y vuelvo a repetir, es muy positiva para las mujeres víctimas de violencia sexual. Un dato que voy a aportar, Roberto, y ahora, junto con Chema y con José Javier, os escuchamos. En el pasado programa intentamos aquí, con cuatro juristas, con cuatro abogados, entender, para que ustedes lo entendieran, qué ha pasado con esta reforma legal de los delitos sexuales, y nos aclaraban que en ella no se incluyó una disposición transitoria para que los delincuentes ya condenados no se beneficiaran de rebajas de penas. Es decir, que un gran número de agresores sexuales pueden ahora mismo, todavía a día de hoy, reducir sus penas, lo que ha provocado una crisis entre el Ministerio de Igualdad y Justicia y, de momento, un caos jurídico tras esta ley que ahora queda en manos del Supremo y la Fiscalía, que ya han avisado también, están avisando estos días, que van a revisar los casos pormenorizadamente, uno por uno. Roberto. La ley del solo sí es sí es la mayor chapuza legislativa que se ha realizado en la historia de la democracia de España. Y esto es así porque tenemos camicazes al volante y al frente de este gobierno. Estaban advertidos por administraciones, como bien hemos comentado ahora mismo, regionales, por la judicatura. Estaban también advertidos por los grupos políticos que no forman parte del gobierno y por diferentes colectivos afectados y que están relacionados también con el tema en cuestión. Y, a pesar de ello, siguieron adelante, con una ley que está permitiendo, como estamos mencionando, que se ponga en libertad y se rebajen las condenas de violadores y de condenados por abusos sexuales. Y esto es una tremenda injusticia y una auténtica barbaridad para las mujeres y para la sociedad en general. Porque atenta contra la seguridad, contra la privacidad y, sobre todo, también contra la independencia que debemos tener todos y cada uno de los seres humanos. Por ello, desde el Partido Popular insistimos y nos reafirmamos en que debe ser derogada esta ley inmediatamente y ya desde hace días la ministra debería estar en la cola del paro. Chema Fernández, te escuchamos. Esta es tu visión. Esto no es una verdad. Esta es tu verdad. Es que aquí venimos a eso, a dar nuestro punto de vista y nuestra visión. Esta es tu verdad. Yo tengo la mía y tú tienes la tuya, efectivamente. Si no, no tendríamos un debate. Correcto. Pero cuando dices, esta es la mayor chapuza de las leyes, esto está provocando... No, no, no. Le voy a dejar, le voy a dejar, pero es que no puntualizado. Lo digo porque es que tuvieron que corregir hasta faltas de ortografía. Que es que me parece lamentable que en un proyecto de ley haya que corregir faltas de ortografía como si estuviéramos en primaria. Como él te ha escuchado y luego le contesta. Que no leísteis vosotros. En junio del año 21, en junio del año 21, el Consejo General del Poder Judicial emite un informe sobre esta ley y no hay ni una sola alegación en el Congreso ni en el Senado. Vosotros, los listos de las faltas. No hicisteis ni una sola alegación. 21, no 22. En el año 21. Yo creo que es bueno cuando uno hace una ley, la haga para algo. La haga para algo. Y en este caso, la ley que se propone, que como todas las hechas, como todas las leyes, incluida la de Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La Mancha, como todas las leyes que se hacen, son susceptibles de primero ser interpretadas. Los jueces no solo aplican la ley. Los jueces la interpretan la ley. Es su función constitucional. Interpretar la norma es la función de los jueces. Esta ley nace porque hay un consenso generalizado y hay datos más que suficientes para entender que solo un 8% de los delitos se denuncian contra la libertad sexual. Solo un 8% de los delitos. De hecho, dice el Ministerio del Interior, otro ministerio que tampoco sabe nada, que de los 3.861 casos de delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual, solo 445 se consideran agresiones frente a 2.294 de abusos y 46 violaciones. Y esto es lo que viene a corregir la norma, que unifica el delito para considerar grave lo que antes era una agresión. Y ahora lo considera un delito de mucho mayor calado. Y poner el acento en algo que parece que se nos olvida. Que esta ley nace porque las mujeres son violentadas sin consentimiento. Y esta ley pone el acento exactamente ahí, en el consentimiento. Ahora os pregunto, Chema, por qué se está produciendo lo que estamos conociendo, ¿no? Vale, vale. José Javier Camacho. Bueno, es tan positiva y tan magnífica esta ley que los violadores salen a la calle. Aquí casi podríamos terminar ya. O sea, es que casi no hace falta nada más que decir que esto. Parece que se desconoce una cosa muy importante, que es eso del indubio pro reo. Claro, como ahora ya no se estudia latín casi en ningún sitio, pues no se sabe, o parece que la preparadísima ministra de Igualdad desconocía que, ante la duda, se aplica la pena más favorable al reo, que es exactamente lo que está pasando. De hecho, fijaos que no solamente que se ignoraron todas las advertencias, sino que además también se decía que los jueces eran fachas con toga, que todo, bueno, que los que decían que esto iba a ser un desastre, pues eran todos unos fascistas, unos machistas y lo que se les fuera ocurriendo, ¿no? En la Audiencia Provincial de Madrid dijo, por ejemplo, este viernes pasado, que hay al menos 447 casos de su competencia que va a poder revisar. Hablamos solamente de la Audiencia Provincial de Madrid, luego evidentemente hay más audiencias y más instancias en toda España. Pero la cuestión es que este supuesto feminismo parte de una base que efectivamente es lícita, que es proteger en un momento al débil, en este caso a la mujer, que puede ser víctima de una agresión, pero al final esto que se está haciendo no es proteger a la mujer, porque lo que se está haciendo es soltar a violadores. O sea, yo lo puedo decir, yo lo puedo decir, bueno, porque se están soltando a violadores. Bueno, a lo mejor es que es mentira. No es cierto que no es cierto que se han puesto en libertad más de 20 personas a las presas. Pero tú, vosotros, ¿qué de verdad que se ha hecho la ley para eso? Es que no. Yo lo que creo. Es que vosotros demócratas de... Es que habéis hecho una mala ley porque no sabéis legislar porque no. Porque no tenéis un bagaje profesional ni jurídico, porque solamente sabéis coger pancartas, solamente sabéis coger pancartas, dar voces y poner el puñito en alto. Entonces, personas sin bagaje profesional ni jurídico no pueden hacer legis. Pero vas a ver, mira, los ataques personales te los dejan para los compañeros de Vox en el Congreso, que se les da estupendamente los ataques personales. Yo tengo, yo sabré lo que tengo que hacer con mi brazo, con mi puño y con mi conciencia. A ver, y tú a decir lo que tengo que hacer. Pero vosotros, ¿qué dejeisla? Sí vengo a decírtelo, porque quizá el día de mañana a mi hermana, a mi prima o a mi hija, una de estas personas que ustedes se están poniendo en libertad pueda atentar contra su libertad. Entonces, por eso sí me perjudica. Un momentito, por favor. Un momento, Charo García, te escuchamos, que tienes que, por alusiones. Gracias, porque bueno, la verdad es que yo no soy jurista y lo que estoy viendo aquí es que, bueno, parece ser que... Se está pidiendo una rectificación. La señoría, claro, la señoría. Es lo que ha dicho Blanca, Fernández. Efectivamente, se pide una rectificación en esto, pero cuando veis los diarios de sesiones o cuando estuvieron votando la norma en el Congreso de los Diputados, bueno, pues ninguna de las señorías del Partido Popular ni de Vox dijeron nada al respecto de esta cosa que ahora os parece tan evidente. Solo, bueno, pues de las señorías de Vox dijeron que ahora iban a echar de menos el poder echar piropos a las mujeres por la calle. O sea, banalizaban una ley tan ahora que tanto les preocupa, pero la habéis banalizado y os habéis burlado de ella en reiteradas ocasiones en toda la tramitación legislativa que habéis hecho, os habéis burlado de las agresiones sexuales, de las violaciones y de ese consentimiento explícito que tiene que dar una mujer cuando la están violentando y ahora os echáis las manos a la cabeza cuando están hablando de violadores y de agresiones sexuales. Os habéis burlado de la ley, una ley tan necesaria que es verdad, como ha dicho Jesús y como hemos estado oyendo a la consejera, se pide una rectificación en las penas y para que no haya una rebaja de las penas en determinados supuestos, que no es todo así, porque bueno, como ha dicho Chema, pues se ha creído en su momento cuando se aprobó la norma que no era necesario, pero no he oído a ninguna señoría de ningún partido político cuando se tramitó la norma en advertir de esta cosa que ahora parece tan evidente según lo están diciendo, es que a mí me sorprende muchísimo. Es decir, hay que recordar, esta ley cuenta con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, dos consejos de ministros y un debate parlamentario en el Congreso y en el Senado. Y ahora habéis caído del guindo y habéis dicho, espérate, si es que en Madrid, es curioso que sea en Madrid donde mayoritariamente se producen estas cosas, mayoritariamente se producen en Madrid, nos hemos caído del guindo y digo, es que en Madrid sueltan a violadores, pero ¿de verdad creéis, demócratas de pro, que se ha hecho una norma para eso? ¿De verdad lo creéis? ¿De José Javier? Señor González. Decía Charo que Vox se ha burlado. Yo creo que quien se ha burlado, y no de la ley, sino de las víctimas, es el gobierno que ha hecho esta ley. Porque al final, vuelvo a repetirlo, a lo mejor es que hay que decirlo 30 veces, que estáis soltando violadores, que lo habéis votado vosotros, y estáis soltando violadores. Porque el efecto de esta ley es que salen los violadores. Se están revisando, se están revisando penas. Charla Toscano decía, cuando la votación de la ley, que le da pena dejar de oír piropos en la calle, y se puso a decir piropos, eso no es burlarse de una ley, eso es burlarse de una ley, y negó la violencia machista. Yo no sé si eso es suficiente como para no tener ningún crédito a la hora de criticar una ley que es tan necesaria, ya no solo esta, sino la de violencia de género, que estáis negando la violencia de género. ¿Sabes qué pasa? Mira, si es que el problema no es lo que yo pueda decir, es que el problema es que están saliendo violadores. Vuelvo a repetirlo, porque es que el efecto de esta ley es que salen violadores. Pero que se están realizando, coño, te digo, es mentira. No, no, están puestos en libertad más de una veintena, y otros tantísimos casos que se están revisando, pues, y que van a ser realizados en los próximos días. Cada hora, cada hora y cada segundo que pasa, estamos favoreciendo que esto sucede, que salgan condenados y que salgan delincuentes a la calle. Roberto, se te escucha igual, pero más calma. Estaba en posición de la palabra José Javier Vega. Esto al final, todo se transforma en esa, no voy a decir ideología de género, sino odiología de género, ¿no? Que todo el que dice que puede tener unos efectos perniciosos, pues es un machista, porque cada vez hay más machista, no es que haya más, sino que cada vez se lo decís a más gente. Ya llega un momento que le decís, ya solamente le decís, ya solamente hay más mujeres asesinadas. No, pero es que las asesinan. Llegáis a un punto ya en el que al final, pues, soy capaces incluso de decirle machista a una mujer. ¿Y pensáis que esto se va a resolver? Pues no sé, poniendo pancartas, regalando, 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 no la exime de ser una machista. Vamos a quedar, no, señores, vamos a quedar, vamos a quedarnos todos en lo más cercano debido a todo este ruido que ha provocado y que sigue provocando, como estamos comprobando la ley del solo sí es sí. La polémica ha llegado la pasada semana a las Cortes de Castilla-La Mancha, concretamente el pasado jueves a las Cortes Regionales, al plantarse, el Partido Popular de la región y no apoyando en las Cortes Regionales la declaración institucional del 25N en Castilla-La Mancha. Era la primera vez que ocurría desde el año 1999, año en el que la ONU fijó el 25 de noviembre, que se celebró la pasada semana, el viernes pasado, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y esta declaración institucional contra esa violencia por el rechazo del Grupo Popular, pues, ha provocado otra polémica también en nuestra región. El PP ha justificado su posición en la ley del solo sí es sí y, en comparecencia de prensa, la diputada regional por Guadalajara, Ana Guarinos, justificaba la oposición de su grupo por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí de esta manera. El gobierno de esta región, los diputados socialistas de esta región, se han entregado a Podemos y se han radicalizado hasta el extremo que apoyan todo aquello que Podemos propone, aunque sea negativo para las mujeres, aunque sea perjudicial para las víctimas que son víctimas de violencia de género, aunque sea perjudicial para los hijos y para todas aquellas mujeres que han sufrido agresiones sexuales o han sido maltratadas por sus agresores. El gobierno de Castilla-La Mancha lo sabía y lo ha permitido. Se ha radicalizado, insisto, y se ha entregado a Podemos en algo tan grave, tan grave, como es el tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres. El gobierno de Castilla-La Mancha no ha hecho nada por evitar y por poner fin a la violencia. Todo lo contrario, ha abierto la puerta que la violencia hacia las mujeres contra las mujeres pueda seguir realizándose y ha abierto la puerta que los agresores y los violentos, es decir, los delincuentes, puedan campar por las calles tan tranquilos. El gobierno de Castilla-La Mancha ha perdido definitivamente el rumbo, se ha radicalizado y se ha echado en manos de Podemos. Escuchamos a Ana Guarinos, que es representante del Partido Popular, pero ahora vamos a escuchar de nuevo a la consejera Blanca Fernández, de Igualdad, a la consejera portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, que precisamente utiliza esa misma palabra, que el PP se ha radicalizado, es decir, desde filas populares se habla de la radicalización del PSOE, pero también Blanca Fernández habla de algo gravísimo y es que no se alcanzara por primera vez en las Cortes de Castilla-La Mancha este acuerdo de declaración institucional de la conmemoración del 25N como el día de la no violencia contra las mujeres. Blanca Fernández remarcó que tristemente las Cortes de Castilla-La Mancha se han convertido en el primer parlamento autonómico que no ha aprobado esta declaración institucional. Escuchamos a Blanca Fernández. Según la información que me hace llegar el Grupo Parlamentario Socialista, no ha habido ninguna propuesta del Partido Popular al borrador de declaración institucional que todos los años el Grupo Socialista es quien lo tiene que hacer, porque así lo prefiere el Partido Popular y luego hacer aportaciones. Este año no se ha recibido ni una sola aportación, ni por escrito, ni verbalmente, lo que es sorpresivo. Podemos intuir los porqués y hasta equivocarnos, porque no lo sabemos. Os ruego brevedad. Primero el Partido Popular, en ese orden de Ana Guarinos y Blanca y luego Charo García Saco, la verdad que ha levantado ampollas, ¿no? Que no se haya firmado y lo ha dicho la consejera, es la primera vez que ha ocurrido. ¿Por qué no se firma? Muy breve y efectivamente, como dice Ana Guarinos, vicepresidenta también de las Cortes, no solamente diputada por Guadalajara, no se ha firmado esta declaración institucional porque en ningún caso y en ningún momento se ha hecho referencia a esta polémica ley que acabamos de debatir anteriormente del solo sí es sí y desde luego el Partido Socialista, que conforma el gobierno de la región, se ha negado a introducirlo y a que se plasme en ese documento. Por eso nosotros hemos tomado la decisión de rechazarlo y no formar parte de este espectáculo. Charo estaba allí, ha diputado en las Cortes y además también... Forma parte de esa negociación, entonces... Sí, porque el PSOE dice que en el borrador del texto el PP no hizo ninguna... Ninguna, es decir, os voy a explicar cómo funcionan las declaraciones institucionales cuando se llevan a las Cortes. Lo propone la Mesa de las Cortes el lunes en la mesa y los grupos hacen sus aportaciones. Las declaraciones institucionales que se han aprobado en las Cortes de Castilla y la Mancha del 25N o del 8 de marzo, por ejemplo, pues los grupos proponen un texto, quito, pongo, ¿qué te parece esto? y llegamos a un consenso. Eso siempre ha sido así y yo en los siete años que llevo en las Cortes ha sido así. Menos el jueves pasado que se pasó el texto en la Mesa de las Cortes y no hubo ninguna aportación, ninguna aclaración y no hubo un texto, como dice Roberto, que se intentó meter y se dijo que no. No hubo nada, hasta las nueve de la mañana una llamada que dijo no hay declaración institucional. Eso hay. Me parece, me parece, me parece gravísimo porque al final se está olvidando lo más importante que son las mujeres víctimas de violencia de género porque porque toman como rehén como rehén a esas mujeres para hacer, bueno, pues una polémica por una ley nacional y están tomando como rehénes a las mujeres de Castilla y la Mancha víctimas de violencia de género y el Partido Popular mintió, mintió a los medios diciendo que había un texto que querían meter y era mentira y eso es gravísimo. Ya no solo mentira a los medios, sino mentir en corte parlamentaria. Se pedía desde el PSOE la unidad de todos los partidos y Vox si hubiera estado en el... Sí, directamente se lo pregunto, señor Camacho. Si hubiera estado en las Cortes Regionales, ¿hubiera firmado esa declaración? No he tenido yo acceso al texto completo, desde luego. Pero ¿qué opinas? Muy brevemente porque estamos ya fuera de tiempo. En principio yo, hasta ahora, las declaraciones institucionales en las que he podido tener acceso, que supongo que son todas del mismo corte en el Ayuntamiento, por ejemplo, de Casarrobios del Monte, mociones y tal, siempre eran un corte exclusivo. O sea, desde el punto de vista en el que se hace una moción contra, pues hombre, es difícil poder sumarse. Si se admitieran aportaciones y se diera una visión inclusiva, pues hombre, habría que verlo. Pero desde luego, mientras que se utilice este asunto tan sensible como es la violencia contra otros, pues eso es una utilización política. Esa es la única utilización que hizo el Partido Popular. Sí, más grande. Concluyo contigo este bloque. Venga. No conozco ninguna declaración institucional que sea revolucionaria. Ninguna. Porque intentan consensuar. Una cosa son las mociones, que se refería ahora compañero, que las mociones son propias de cada grupo político y presenta lo que le da la gana y tú las enmiendas y me transaccionas. Y otra cosa es la declaración institucional, que por cierto, en el Ayuntamiento de Toledo, en cuatro años, y por lo tanto, ocho oportunidades de preparar una moción institucional o una declaración institucional en el entorno del 8 de marzo o del 25 de noviembre, con Vox o por Vox, no hemos tenido declaración institucional. ¿El PP sí que vota a favor? El PP sí que vota, 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 el PP sí que vota a favor. Y en otros muchos ayuntamientos, en todos los formes. Incluso firma. Incluso firma la declaración institucional del Ayuntamiento de Toledo, pues porque propone decir, oye, y si esto lo matizamos. Y entre todos, ya lo decía que eran los lunes, nosotros tenemos la Junta de Portavoces, matizamos a la Junta de Portavoces lo que queramos para sumar a más gente. Eso es la declaración institucional. Se puede proponer. Con Vox hemos tenido ocho oportunidades, el 8 de marzo y 25 de noviembre en esta legislatura, y no lo hemos consentido. Las mociones, cada uno presenta las suyas. Transacción en el Pleno, y ya veréis, yo si acepto la transacción, nada más. Pero no juguemos a esta confusión, porque luego la gente no... Pues claro. Bueno, señores, vamos a ir a la sanidad, a vuelta de unos buenos mensajes, en este bracerillo. La ley del solo sí es sí lo que tiene que hacer es proteger, evidentemente, a las personas que sufren esa violencia, que son las mujeres, y que en este país es un gran número, desgraciadamente, y esto nos lo desayunamos. Este mismo día que estamos emitiendo este programa ha habido dos asesinatos de dos mujeres también, se suman a una lista negra, una lista muy trágica, y las leyes tienen que estar para proteger, para proteger. Y si ha habido fallos, pues a subsanarlo enseguida, porque no se pueden permitir esos fallos, hay que rectificarlos. Enseguida volvemos aquí, en el bracerillo, con Charo García Saco, con Chema Fernández, Roberto García y José Javier Camacho. Bueno, estamos de vuelta, pero hay algunas puntualizaciones, porque de verdad, el debate le tenían que ver ustedes, o sea, el bracerillo se pone no al rojo vivo, se pone también en los descansos. Se llevan muy bien todos, pero evidentemente el debate político está ardiendo, está en plena efervescencia. Me pedía la palabra sobre la ley del solo sí es sí, teniendo como eje principal a las víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales, Chema Fernández, concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Toledo, también lo voy a tener que dar paso a ellos, y además les quiero preguntar tanto a PP y a Vox, y por supuesto a Charo también. Pero, una puntualización sobre lo que te has preparado sobre la ley. Bueno, preparado, es decir, estas son las penas, estas son las condenas que hay. Yo creo que es bueno recordar dos cosas. Una, es una ley orgánica, por lo tanto protege derechos fundamentales. Parece que se nos olvida. Es la ley del sí, es una ley orgánica, una ley orgánica que por lo tanto protege derechos fundamentales. Y yo creo que la confusión, o lo que yo creo que hay que explicar con cierta tranquilidad, es que lo que antes era un delito denominado de agresión, en el que había abuso con intimidación, tenía una pena de uno a cinco años. Cuando ese abuso era sin intimidación, la pena era de uno a tres años, y podía sustituirse por una multa. Eso era lo que había hasta ahora. Ahora lo que hay es que todo se llama agresión, todo abuso con intimidación, o sin intimidación, se llama agresión, y pasan de uno a cuatro años, perdiendo la posibilidad de un año de condena, en caso de que sea un abuso con intimidación. Eso es lo que se ha perdido. En el resto de casos de violación con penetración, de acoso sexual o de acoso reiterado, se mantienen las mismas penas, e incluso se introduce una nueva, y es el acoso ocasional callejero, este que hacía mucha gracia del tema de los piropos, en el que antes no estaba tipificado este delito, y ahora sí lo está, mediante multas o trabajos comunitarios, que no van a ingresar en prisión. Multas o trabajos comunitarios. Los piropos se han acabado, vamos. Nos han acabado, hombre, si son de mal gusto sin duda, y sobre todo si alguien se sienta agredido con ese piropo. Y si son de buen gusto. Si esa persona no se sienta agredida con el piropo, ¿quién lo va a denunciar? Pero si tú te sientes agredido por un piropo, pues tienes ese derecho ahora a hacerlo, con esta ley orgánica, denunciar esa situación. Yo creo que esto es bueno. ¿Se ha chocado con la libertad de expresión? Claro. No sé. ¿Cuál es? Vamos a ver. Yo sé que es muy compleja la pregunta que voy a hacer, ¿no? Y tendría, pero en síntesis, ¿no? Sí, grandes titulares. ¿Cuál es la ley ideal? Porque escuchamos a los políticos, señoras y señores, discutir todos los días sobre este asunto, pero ¿cuál es la ley ideal de Vox? ¿O que pondría en marcha si un día gobernara? Fíjate que Chema habla del mérito de esta ley y entre los méritos destaca que se han prohibido los piropos. O sea, ¿qué contribución? Pero bueno, por centrarnos en esto. La pregunta, ¿qué? Vamos a ver, la pregunta. Los piropos que violentan, Jesús. Compañero, los piropos que violentan. Desde luego, una ley que no criminalice al hombre. O sea, yo soy un hombre y yo no soy un criminal por el hecho de ser un hombre. Bueno, perdón, 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 por favor. En general, ¿no? Lo que se llama ideología de género y todo su aparato legislativo, que yo antes os he dicho, que a mí me parece que es odiología de género, parte de una base excluyente. Y por tanto, el prisma que tiene que tener una ley es proteger a las víctimas, no ir contra otros. Desde luego no es, perdona, no es este asunto de la ideología de género una cosa que se pueda tratar con esa banalidad y con esa frivolidad con la que se trata, por parte de... Por favor. De fin de víctima. Bueno, si te parece el término y ahora pues lo hablamos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, desde luego, una ley que endurezca penas directamente a violadores y agresores, en general. Y desde luego que no se utilice como un arma política. O sea, la tragedia no se puede utilizar como un arma política y no se le puede negar la existencia y el derecho a decir a una parte del Parlamento y, sobre todo, una ley que diga, por ejemplo, que cuando agreden a Rocío de Mer, que esto también es violencia. Que no se diga que esto es ketchup. Como dijo, Rocío de Mer es una diputada de Vox a la que agredieron ese Estado, que no recuerdo yo muchas condenas precisamente sobre esto. Y además, lo que sí recuerdo es a los de Podemos diciendo que esto de aquí era ketchup. Entonces, si una violencia sí es y otra no... Roberto García, Partido Popular. ¿Cuál es la ley estándar que llevaría a cabo el Partido Popular? La que crees tú que llevaría a cabo. Bueno, al final, la política, con su base democrática, debe servir para esto, para llegar a grandes consensos. También como el pacto de Estado que tenemos con la violencia de género, que se firmó ya hace unos años. Pero, efectivamente, es un tema muy complejo, que merecería un extenso debate, pero sintetizando y, en resumidas cuentas, yo abogo siempre porque cualquier delito que esté tipificado en el Código Penal, o que haya que incluirlo, para que sirva y sea disuasorio y que también sea ejemplar para el resto de la sociedad, deben includecerse las penas. Y bastante. Esa sería la ley ideal. Eso es lo que busca la ley. Y esta ley, ¿no? Y no podemos... Esto hay que atajarlo. Va a ser complicado atajar este problema que tiene la sociedad española. Claro que sí, pero no. Y toda la sociedad en el mundo, ¿no? Eso es, Jesús. Pero no podemos centrarlo únicamente en las penas. Tendremos que centrar en la prevención, en la sensibilización, en la formación, efectivamente, y en prevenir esas agresiones sexuales. No nos podemos poner solo pensando en las penas que se van a hacer una vez que ocurra el delito, pues tendremos que poner en marcha una serie de recursos para que no lleguen a término, que haya una prevención, una sensibilización, para que no tengamos que estar hablando que es violencia o no sexual, porque ya hayan puesto en marcha, bueno, que se pongan en marcha, que es lo que contempla la ley, acciones de sensibilización, de educación, de la violencia de género, de la violencia sexual, de qué es lo que estamos hablando ahora. Y en relación a lo que ha dicho José Javier, lo de criminalizar al hombre, no se criminaliza al hombre, se está poniendo el dedo en los hombres que son violadores, que son agresores sexuales. No todos los hombres son agresores sexuales, pero sí hay hombres que son agresores sexuales. Ahí se está poniendo el dedo en la llaga. No, todos los hombres no se tienen por qué sentir aludio, solo los agresores sexuales. Y no es que no estemos condenando la violencia, efectivamente, pero estamos condenando la violencia sexual. Y estamos hablando de esta ahora, otro tipo de violencia, claro que hay, pero estamos condenando esa, perdóname, Jesús, que ya me tenía que yo que yo no estar. Es que se ha de nombrar una cita, una cosa que es muy importante, y que Castilla-La Mancha sí que es pionera. En el 2018 se aprueba la ley de violencia de género en Castilla-La Mancha e incluye, fijaros, una obligación que en dos años, en los dos años siguientes, se ha de implantar en todos los centros públicos una asignatura de educación para la igualdad. Esa asignatura, en un debate de medidas presupuestarias, de medidas administrativas y tributarias, el Partido Popular, callado, se elimina la obligatoriedad de implementarla en los dos siguientes años a la implementación de la norma del 18. Es decir, Castilla-La Mancha, que lo que tenía de bueno de la ley era que si iban a implementar una asignatura de educación para la igualdad, no la implementaron los centros públicos y en el año 21 la elimina en una ley de medidas tributarias que, por cierto, estuvisteis callado. Pero de lo que voy a decir ahora, la culpa no tiene ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni Vox, ni el PP. Los partidos que están aquí representados. Las letras de algunas canciones. Y sobre todo, todos conocéis los datos, la cantidad de violencia que hay entre los jóvenes. Violencia contra chicas. Contra chicas. Hay sectores de la adolescencia o de la... Ni todo, evidentemente, como dice Charo, no todo el sábado del 7 y la gente joven. Afortunadamente hay más buenos que malos, ¿no? Pero dentro de la juventud algo está pasando. Yo escucho canciones dentro de esta asquerosidad para mí, que es el reggaetón, que son horrorosas, ¿no? El otro día teníamos una pequeña polémica, Chema y yo, con los raperos, que hablaban también, y que han sido, algunos de ellos, condenados a prisión incluso por enaltecer hasta incluso el terrorismo, pero en el asunto de algunas canciones, ¿no? ¿Qué os parece esto, Roberto? Esto también es, esas canciones que llegan a los auriculares de las chavalas y los chavales, bueno, cuidado, ¿eh? ¿Qué está pasando con la juventud ahora? Voy a hacer sangre y como... No, no, cuidado. Y como representante de la juventud que soy, seguramente ha hecho que contra el público al que me debo dirigir, pero parto de la base de que para mí el reggaetón ya no es ni música, directamente. Y luego el contenido de esas canciones, efectivamente, es violento, es machista y es un mal ejemplo para la juventud. Y lo WhatsApp, y la cantidad de mensajes que se envían... Del mismo modo, del mismo modo que te digo, del mismo modo que te digo, que el revisionismo que se hizo justo antes de la pandemia, en las verbenas y las fiestas populares, donde gobernaba el Partido Socialista en ayuntamientos, en los cuales vetaban y censuraban a determinadas orquestas y discotecas móviles, después no poner canciones de loquillo, de estopa, de Melendi, porque mencionaban, bueno, pues algunas cosas me parecía una auténtica barbaridad, porque forma parte de la cultura musical española, pero bueno, lo del reggaetón es un tema aparte. ¿Qué está pasando con la juventud, José Javier? Pues mira, hablaba antes Charo de la sensibilización, pero yo vuelvo a insistir, antes cuando hablaba me refería a todo el conjunto normativo que empieza con la ley de violencia de género y termina con esto. Pero la cuestión es que precisamente no se está consiguiendo esa sensibilización, pero porque toda la ideología de género está fomentada en el odio, entonces, ¿cómo narices vamos a conseguir sensibilizar a la gente joven si le estamos diciendo que hay malos y buenos, que no funciona así? Que esto, el violento es el violento, no es si es un hombre o si es un... No, no, es un violento y ya está. Yo creo que los jóvenes escuchan poco a los políticos, la gente joven está en otras cosas. No, pero perdona, el otro día, el día 25, el día 25 de noviembre, en el Colegio Público de Casa Rubíos del Monte, desde la más tierna infancia hasta los mayores alumnos, fueron todos sensibilizados sobre este tema. Entonces, esto está, claro, quiero decir que esto está muy presente en los... ¿Tú ves mal que desde la más tierna infancia se le eduque a los niños, que somos todos iguales y que porque tú te creas más que nadie le tienes que pegar? Yo veo... ¿Eso tú lo ves mal que un hombre, que se le eduque a un niño desde su más tierna infancia, que por ser hombre no puedes pegar a una mujer porque tú te creas superior? ¿Eso lo ves mal? Dímelo si lo ves mal, porque al final se les está educando en igualdad, se les está educando en respeto y se les está educando en derechos. Eso no es malo. Y la sensibilización no es lo que tú estás diciendo que es ideología de género. La sensibilización es decirle a un niño que no puede pegar o decirle a una niña que si le violentan lo puede decir porque eso no está bien. Fíjate, las campañas de sensibilización, estas que se hacen en las ferias de los pueblos con los jóvenes, que se hace desde el Instituto de Castilla-La Mancha, fundamental. Los puestos estos que se ponen. Eso es, los puntos violetas se han llamado este año. Hay chicas que verbalizan allí, que son víctimas de violencia de género sin saberlo. Cuando les explican lo que es la violencia de género, ahí verbalizan que son víctimas de violencia de género. Por eso es tan importante la sensibilización, la prevención y la formación. Y la ley de violencia de género de Castilla-La Mancha lo tiene contemplado. A mí me lo enseñaron en mi casa, que es el primer sitio donde se debe educar, creo yo, porque una cosa es que te cuenten en el colegio o algo, pero la educación es en casa. En el colegio no te cuenta, en el colegio. Pero bueno, eso ya entramos en otro debate. Pero que yo lo que digo es que el exitazo que se está consiguiendo es tremendo. Porque, como bien decía Jesús, resulta que tenemos estos casos para la gente joven. Bueno, exitazo total. Como bien dice Jesús, yo he dicho que no es culpa de los partidos. Bueno, pues por eso digo que es la sociedad. Teníamos una unidad de la sociedad en contra de la violencia hasta que habéis llegado al panorama político, partidos como Vox, que estáis negando la violencia contra las mujeres. Hasta ahí se ha roto ya el consenso político que había en la sociedad. Nosotros no negamos ninguna violencia. Los únicos que negan violencia es que cuando le pegan a esta señora resulta que eso está muy bien. ¿Eso sí es violencia y cuando asesinan a una mujer no es violencia de género? No, es que es violencia siempre. Venga, por favor. Es que no tiene sentido ninguno las cosas que... Pero es que violencia siempre. Es violencia siempre, pero estamos hablando de violencia a las mujeres. Claro, que la violencia no nos haga ir a los hospitales. Que no tenga que ir nadie por eso. Por la violencia de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres. Pero en lo que... Y por supuesto, entre jóvenes, que es lo peor todavía. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de sanidad. Estamos a vueltas con la sanidad. Este programa lleva más de 20 años. Más de 20 años. No sé exactamente la cifra de años, la cantidad de años que lleva en antena este programa con diversos presentadores. Yo, si no me falla mi memoria, los tres últimos años es en los que estoy aquí ante ustedes debatiendo sobre asuntos como el anterior o como otros muchos asuntos. Pero en estos más de 20 años, la sanidad, gobernar a quien gobernara, gobierne a quien gobierne, se ha tratado todos los meses en el bracerillo. No ha habido mes en el que no se haya tratado. Y aquí hay ejemplos, ¿no? Porque tanto Roberto como José Javier, como el propio Chema y Charo, que han estado presentes en muchos debates, han debatido sobre la sanidad de Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Bueno, pues repito, gobierne quien gobierne, creo que es una preocupación o la principal preocupación de los españoles. Porque todo el mundo utiliza la sanidad o la utilizamos desde chicos, desde muy pequeños y hasta los mayores. Bueno, que les voy a contar yo a las personas que tengan un poquito más de edad que nosotros. Pues que se utiliza, que la sanidad es algo que se está utilizando y que se utiliza y que es un bien muy preciado, como dicen por ahí, en la joya de la corona. Y la sanidad de Castilla-La Mancha, bueno, pues ofrece una serie de datos por parte del gobierno, por parte de la Consejería de Sanidad, muy positivos en cuanto a su gestión. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Lo último que hemos conocido, y en un balance que ha hecho de este año, de los últimos tiempos, pero sobre todo de este año 2022, que está a punto de terminar el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, es que se han hecho más inversiones, más inversiones en hospitales, en centros de salud, en ambulatorios, en la atención primaria. Una inversión importante también en personal y sobre todo también las ofertas de empleo público que pone en marcha la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para más profesionales de la salud. En definitiva, más inversión diaria para una necesidad y un servicio a los ciudadanos. ¿Qué dice el Partido Popular? ¿Qué dice la oposición? Sobre todo el Partido Popular que está siendo realmente incisivo en la crítica sobre la gestión sanitaria en Castilla-La Mancha. Que hay una atención primaria desbordada, que hay unas listas de espera muy extensas para operarse en Castilla-La Mancha y que está precisamente esa carencia de más profesionales que es muy presente en todos los hospitales y en lo que es la sanidad del SESCAM en Castilla-La Mancha. También Ciudadanos ha explicado que lo más importante ahora mismo también es otro ámbito que quizá nos está contemplando, según Ciudadanos, según el Partido Ciudadanos en las Cortes Regionales, y es la salud mental. Ahí parece ser, bueno, parece ser, estamos conociendo que derivadas de muchas cuestiones, como por ejemplo la pandemia, muchos psicólogos están teniendo más trabajo. Hay muchas personas que incluso de forma crónica están teniendo problemas de salud mental y, sobre todo, volviendo a los jóvenes, más incidencia incluso en los jóvenes también con esos problemas psicológicos derivados de depresiones o de problemas de salud mental. Eso era lo que decía Ciudadanos. Pero, esto es lo que dice el PSOE, lo que dice el Partido Popular, qué va a decir Izquierda Unida, lo escucharemos, y cuál es la valoración sobre la sanidad de Castilla-La Mancha de Vox, también lo vamos a escuchar, pero lo más importante son ustedes, la calle y el Braserillo sale de nuevo a la calle. Vamos a escuchar la encuesta que nuestros compañeros han realizado, las cámaras del Braserillo salen a la calle, para preguntar cómo les va. ¿Cómo hacemos la encuesta? Pues visitamos los distintos barrios de la capital de Castilla-La Mancha, de Toledo, con diversas edades, para que tengamos globalmente un target, también un universo importante y que todo el mundo opine. Y bueno, pues hay opiniones para todos. No es tan mala como la pintan para muchos ciudadanos que utilizan la sanidad pública en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Esto es lo que dicen. Yo tengo sanidad pública y tengo también privada. Me he tenido que hacer al final un seguro privado porque la verdad es que las listas de espera, bueno, de hecho me han operado de la rodilla y estaba apuntada en lista de espera hace tres años. Y claro, de lo que tenía a lo que ahora tengo, pues... O sea, va muy mal la sanidad. No, no he tenido problemas ningunos todavía. A lo mejor de aquí en adelante a lo mejor tengo, pero es que ahora mismo no puedo decirle otra cosa. No tengo quejas porque yo, el médico que tengo, aquí voy al centro de salud, me atiende muy bien la doctora, es una gran persona, la conozco desde hace muchos años, porque soy diabético y cada dos por tres llevo los controles y tal y me cuido. Yo no tengo quejas. ¿Ha pedido cita? ¿Se le han dado pronto? Sí, 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 no he tenido problemas. He ido al centro de salud, he pedido cita para Yolanda, me han dicho, tal día tal hora y tal. Hasta el día tal hora he ido allí, sin problema. Salvo cuando ha habido lo del COVID, que tú sabes que lo hacía de otra manera. Y contigo en eso me llamaba a casa por teléfono y me preguntaba, oye, ¿cómo estás que esto, que lo otro? O sea, que se ha interesado. No hay muy buena que digamos porque sí, he tenido un percance y he tenido que hacer recuperación y está la agenda cerrada, o sea, no sé para cuándo la abrirán, ni te dan fecha ni nada. O sea, que es mucho hablar de Madrid, de Madrid, de Madrid y está Castilla-La Mancha muchísimo peor que Madrid. Sí, de hecho me parece bastante buena, la verdad. Me gusta porque yo antes era de la seguridad privada con una mutua y yo decía, madre mía, tener que ir, o sea, la seguridad social que dicen de tardar mucho, de que te atienden, pues en mi caso, que han sido algunas cosas graves, no han tardado nada, no he tenido que esperar y muy, muy buenos médicos. Mi caso, glaucoma y problemas de los niñones, a la nefróloga he tenido que ir y muy, muy bueno. Hombre, lamentablemente las pruebas te mandan con varios meses, pero bueno, si no es muy importante, pues de verdad que me gusta muchísimo porque te he podido comparar tanto la seguridad social como la privada y me gusta muchísimo más la seguridad pública, totalmente. ¿No volverás entonces a la privada? No, ni de broma, ni de broma, no, no. Aunque tenga que esperar varios meses para citas o para pruebas, es que prefiero mil veces la pública. Yo hasta ahora he ido al médico, sí, pero hasta ahora no he tenido ningún problema, pero entiendo que los hay porque veo las noticias todos los días y entiendo que los hay. Yo particularmente no he tenido ninguno, he tenido muchísima suerte. Tengo familia que tiene unas listas de espera para que la atiendan, terribles. Habría que arreglarlo, claro. Yo que sé, es complicado el tema. Por lo que veo en la tele todos los días, es complicado. Los políticos deberían poner un poquito más de voluntad. No sé si por la economía o por qué, pero esto hay que arreglarlo. Los niños ahora están unas listas de espera terribles. Las camas no hay, hay gente en los pasillos, hay que arreglarlo de alguna forma. A ver si pone un poquito de voluntad, se arregla la economía y esto sale para arriba, porque España siempre ha sido un país que la sanidad ha estado puntera. Espero que haya arreglo. Un poquito el médico, no me gustan los médicos, lo menos posible. A ver, la sanidad pública tenía que estar con más cosas, de verdad, hacia todo tipo de cosas, especialidad, todo tipo de género y que abra más cosas, porque no hay, pero tienen que vincular, abrirse a más cosas. Y para mí muy bien y para mis niños también muy bien. Desde ahora. Anteriormente, muy mal. Además tuve tres meses en la UCI en Alcaza de San Juan. Me huele de colo, pero salí bien. Y aquí estoy. Yo en trabajo de salud no tenía queja de nada. He sido en la ambulatoria aquí igual. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Adiós, caballero. Bueno, pues hay de todo y hay más, pero está muy equilibrada la cosa entre los que no están muy de acuerdo de cómo veis el funcionamiento del SESCAN, de los servicios de salud, pero es el sonido de la calle, es el sonido de la gente y de los que están, como hemos escuchado, pues bueno, pues que a ellos les ha ido bien. Charo, empiezo por ti. Vamos a escuchar a todos. A ver qué dicen aquí PSOE, BP, Vox e Izquierda Unida. Bueno, pues, ¿qué voy a decir yo? A ver. Yo ya he hecho un resumen para dejar ahí equilibrar la cosa que el consejero se ha eliminado hace unos días, lo ha dicho. Eso es. Las inversiones. Eso es. Hace muy poquito escuchamos al consejero de Sanidad, a Jesús, hablar en las Cortes de Castilla-La Mancha en relación al presupuesto. Es 3.600 millones de euros que vamos a tener en 2023 para la sanidad y el SESCAN en Castilla-La Mancha. 3.600 millones de euros que traducía el consejero en 10 millones de euros diarios, que son casi 4 millones de euros más al día, al día. 10 millones de euros al día. Eso es. A mí cuando yo lo digo eso, esa cifra, no sé ustedes, ¿no? 10 millones cuesta en Castilla-La Mancha la sanidad pública. Y además, un gobierno que está luchando por la sanidad pública por recuperar... Bueno, no tenemos que olvidar que acabamos de pasar una situación tan desastrosa como el COVID, que nos ha puesto a prueba a todos. Y bueno, pues hemos sido la comunidad autónoma que más hemos invertido a nivel nacional en relación a nuestro Producto Interior Bruto, que más hemos invertido para salir de esta situación del COVID. Bueno, pues en relación a este presupuesto, 3.600 millones de euros, 10 millones de euros al día, 4 millones de euros más que cuando gobernaba Cospedal. Bueno, pues al final es que tiene que salir. A ver, porque nos tenemos que hacer, nos tenemos que comparar con algo. ¿Con quién nos vamos a comparar? Como cuando gobernaba Cospedal. No, no, Cospedal, de 2015 no voy a pasar, fíjate. 2015, ahora, 2022, porque al final es lo que tenemos como referencia. Son 4 millones de euros más al día lo que se invierte en la sanidad pública castellano-manchega. Y bueno, pues eso pone de relieve y pone sobre la mesa el compromiso que hay del gobierno del presidente Emiliano García Pagi y de lo que tenían otras personas cuando gobernaban esta tierra. ¿Que queda mucho por hacer? Claro que sí. Pero que hay voluntad política, hay compromiso y hay ganas de que todos y todas las personas que vivimos en esta comunidad tengamos los mismos servicios, vivamos donde vivamos, también. Bien. Yo no encuentro explicación alguna para ver cómo se fletaban autobuses pagados por el Partido Socialista desde todos los rincones de España, hace un par de domingos, hace un par de domingos en Madrid para manifestarse contra la sanidad de Ayuso y a los datos y las pinceladas me refiero. A la clínica privada. Me refiero, me refiero. A la Paloma, ¿no? Me refiero. Sí. Cuando, por ejemplo, algunas pinceladitas, porque es un debate profundo y no tenemos tiempo. Claro que sí. En Castilla y la Mancha, en comparación con Madrid, la comunidad autónoma vecina, la capital de España, tenemos la mitad de médicos que hay allí y la mitad de ratio para atender también a los pacientes. No se ha recuperado en Castilla y la Mancha, por ejemplo, tampoco la carrera sanitaria. La atención primaria que tenemos y la atención primaria rural en los pueblos es deplorable. Madre mía. Tienen unos contratos súper precarios, no tienen medios, no tienen equipamiento y, sobre todo, se ven saturados y desbordados para poder atender en condiciones a los pacientes. Ni que hablar, ni que hablar, por supuesto, tendríamos de las listas de espera, que encabezamos el triste ranking en toda España, en el que más se tarda en operar y en atender a los pacientes quirúrgicamente. Entonces, me parece efectivamente lamentable que el Partido Socialista de Castilla y la Mancha saque pecho y, encima, arremeta contra la comunidad autónoma vecina, que es un ejemplo de gestión sanitaria. Echema Fernández, a ver qué dice Izquierda Unida. Opiniones para todos los gustos como antes. Como la gente en la calle. Sacar la carrera sanitaria que eliminaste y vosotros tiene su aquel verdad al Partido Popular. Es verdad que me metió la atención a una cosa. La gente de la calle cuando se le preguntaba, hacía mucha mención a qué bien me atiende mi médico. Es decir, hay que distinguir, y yo creo que está bien también, y es un debate que necesita más profundidad, distinguir la inversión y distinguir... Con la atención. Con la atención. Y distinguir la atención. Construir más no quiere decir tener mejor sanidad. Porque si construyes y en los centros de salud de los municipios se te lo pide a poner el auxiliar administrativo que te da la cita y que el señor que veíamos, ¿verdad? Que decía, yo voy al médico que me da cita. Pues no sabe utilizar la aplicación. Y eso ocurre en Toledo. Imagínense en las zonas más rurales, las aplicaciones del SESCAN son utilizadas de aquella manera. Construir más no quiere decir mejor atención. Sería de bobos decir que la sanidad no ha mejorado. Sería de bobos decir que la sanidad no ha mejorado. Ahora, también yo creo que es bueno recordar que esta sanidad que tenemos en Castilla-La Mancha, y para eso hay que hacer mucha pedagogía, cuesta, decía, 10 millones de euros al día. Eso cuesta dinero que se tiene que recaudar de alguna manera. Entonces, es incompatible, desde nuestro punto de vista, el mensaje de reduzcamos impuestos de forma sistemática a todo el mundo por igual, bueno, no, a los que más tienen, más impuestos les reducimos, con hay que mantener un sistema de calidad público de salud. Es incompatible en ese tipo de cosas. Pero, Chema, sí, sí, termina, por favor. Es que quiero apuntarlo de las listas de espera porque... Ah. Es que lo escuchamos en todas las... A eso me refiero con... En todas las comunidades autónomas. Construyo mucho, construyo muchos centros de salud. O sea, van a construir muchos... Si miras los presupuestos generales de Castilla-La Mancha, el capítulo 4, creo que el tomo 4 de los presupuestos generales de Castilla-La Mancha, el apartado de infraestructuras es gigantesco. Se va a construir, bueno, yo no sé si en todos los pueblos, pero la gran mayoría de los pueblos de la región van a tener una intervención de infraestructura. Ahora, ¿esto está dotado? ¿Esto está dotado? ¿O está bien construido? El ladrillo está fácil. El ladrillo es la parte fácil. Porque construir un centro de salud es fácil. Hay que dotarlo. De pediatras, de atención primaria... Vox, ¿qué piensa de la sanidad de Castilla-La Mancha? Mira, lo primero de todo es que yo creo que hay que diferenciar por una parte entre los profesionales sanitarios. Yo, personalmente, ni una objeción a los profesionales sanitarios. Yo creo que hacen bastante más de lo que pueden. Y otra cosa es la administración y la organización. Y ahí es donde vienen las críticas. ¿Por qué? Pues porque, oye, el mes pasado, que decía Jesús que todos los meses hablamos de esto, pues efectivamente, el mes pasado, estaba yo aquí y leía el diario sanitario, creo que era, donde decían los médicos que se estaban manipulando las listas de espera. O sea, acusaban directamente de que las listas de espera en Castilla-La Mancha se borraban pacientes de más de seis meses. Entonces, claro, uno se plantea y dice, hombre, ¿a quién me voy a creer yo más? ¿A un médico que me dice eso o a un político? Pues, hombre, eso es una pregunta que a lo mejor se puede hacer en la calle. Estoy casi seguro de que la gente se va a creer más a un médico que a un político, que además, por cierto, ese político, en concreto los del PSOE de Castilla-La Mancha, me dicen que todo está estupendamente. Y claro, muy difícil es, muy difícil es poder arreglar un problema si se niega sistemáticamente que existe o si se dice que es que en otros sitios no sé qué. Mirad, un compañero mío, compañero y sin embargo amigo, además, Sergio Botonero, que es un concejal que tenemos en Yuncos, el otro día pedía cita, el día 27, domingo, cita con amigdalitis, fiebre alta, tal, cita para el consultorio médico de atención primaria, que no nos olvidemos de que es la primera barrera, que yo creo que es una cosa muy importante. Bueno, pues le daban cita para 19 días después y por teleconsulta. Bueno, lo que yo he escuchado estos días de las teleconsultas que se hacían en otros sitios, por cierto, algunas veces con razón, de lo que decía la gente, bueno, pues yo no lo escucho aquí. Charo García Caso, saco, perdón. Bueno, pues la verdad es que me sorprende, me sorprende oír al Partido Popular, que no es que me esté retrotrayendo mucho, pero me estaba retrotrayendo a cuando gobernabais esta región, que tampoco hay que ser mucho más lejos. No me voy a otra comunidad, a la Comunidad de Madrid, que yo creo que bastante tiene la señora Ayuso, con la situación, con la huelga de los médicos y la situación tan lamentable que ha hecho con los centros de atención continuada, pero ahí no me he metido. Me he metido en el presupuesto de Castilla-La Mancha, que he dicho que son 10 millones de euros diarios, que se invierte en la sanidad pública regional, casi 4 millones de euros más que cuando gobernaban ustedes. Y tanto preocupado, como ha dicho Chema, en la carrera sanitaria cuando la quitaron ustedes. Esa atención en las zonas rurales, yo que hoy vivo en un pueblo, que quisieron cerrar ustedes las urgencias sanitarias. Esa lista de espera que el Partido Popular no publicaba, no podemos comprar listas de espera porque no publicaba listas de espera. Ahora hay transparencia, transparencia en la gestión, transparencia en toda la administración pública y sobre todo en la sanidad pública. Ustedes no publican ninguna lista de espera. Entonces, claro, ahí podían manejar datos o podían decir que querían, bueno, pues no lo sé. Y decía José Javier, perdóname, lo de médico o político. Ay, madre, yo cada vez que oigo a un político hablar mal de los políticos o hacer referencia de una manera despectiva, la verdad es que me asombra muchísimo porque deberíamos nosotros, los servidores públicos, hablar bien de los servidores públicos, los políticos. Que los médicos ahora mismo, con el Partido Popular cuando estaba en Castilla-La Mancha, publicó cero oferta de empleo público y ahora son casi 3.600 sanitarios más que hay en el sistema público regional desde que gobernó el presidente Melina García Page. Entonces, que todo bien, efectivamente no, hay que mucho mejorar, claro, pero hay presupuesto y compromiso y hay ganas de tener unos servicios públicos de calidad para todo el mundo. Me tengo que ir a publicidad en esta noche, por cierto, desde mi punto de vista, a ver, os voy a seguir escuchando, que están pidiendo la palabra. Yo creo que ya de por sí contar con una sanidad pública y para todo el mundo, pues yo, es un lujo que nos permitimos, porque todos la utilizamos, ¿no? Contar con una sanidad en Castilla-La Mancha que nos arregle el cuerpo, que nos cure y que además nos cure bien en los centros, pues es evidente que cuesta mucho dinero, estamos hablando aquí de cifras, porque una simple intervención en un hospital de día sobrepasa, por pequeña que sea, de estas operaciones que ustedes le operan por la tarde y se van a su casa, los 3.000 euros de media. Imagínense lo que cuesta una operación de más carado o más grave, pero por pequeña que sea, una intervención cuesta un dinero o un tratamiento contra el cáncer, que son carísimos, o pruebas de laboratorios y así un largo etcétera. Es decir, y sin justificar nada, yo no justifico a nadie porque digo que todavía todo esto es muy mejorable. La sanidad, los servicios de salud, los helicópteros, los muchos sueldos, muchísimos sueldos, el mantenimiento cuesta muchísimo dinero, muchos millones cada día. Y cuando hablamos de salud gratuita, cierto, para los usuarios, para todos nosotros, lo vuelvo a decir, es un lujo porque desde pequeños lo necesitamos, ya de mayores, como antes decían, y les cuento. Hablamos de sanidad gratuita universal, vía impuestos, pero es que también hay que tener en cuenta que para las autonomías no es gratuita. La sanidad, las comunidades autónomas, como la nuestra, invierten mucho en sanidad, y los presupuestos y los propios impuestos son para esto, sí, pero también para otras muchas cosas, educación, carreteras, etcétera. De ahí, lo costoso que es disponer de esa sanidad al servicio de todos y desde el punto de vista de los propios responsables de la sanidad de Castilla-La Mancha y de todas, de todas, de Madrid, de Cantabria, de Barcelona, todas y todos los responsables de todas las comunidades de este país están de acuerdo en que la sanidad necesita mejorar, claro que necesita, y que es muy mejorable, pero desde el punto de vista de los más importantes, de ustedes, ustedes lo han dicho, a algunos les va bien y a otros pues les va mal según les venga, ¿no? Ahora hablamos de lista de espera, que quiere hablar Roberto, que quiere hablar José Javier, Charo, y por supuesto, Chema, en este asunto de la sanidad, que vuelvo a repetir, siempre lo hemos tratado aquí en el Bracerillo, porque como aquí tratamos las cosas que importan, pues la salud nos importa mucho, porque no lo duden, es lo más importante que tenemos. Enseguida volvemos aquí, en el Bracerillo. El eterno debate de la sanidad. Bien, habíamos escuchado antes a Charo, me habías pedido la palabra, el PSOE sigue reivindicando su modelo de gestión, y sobre todo su modelo de inversión, la cantidad de cifras que nos da Charo, y que repite el consejero de Sanidad habitualmente, y vuestro mantra, Roberto, permíteme, es la lista de espera, o sea, la lista de espera y la carencia de profesionales, aunque hablemos, o aunque el PSOE hable de oferta pública de empleo para los profesionales de la salud. Pero lo que más incidencia hacéis es en la lista de espera, ¿por? Efectivamente, bueno, pues porque nos parece una parte, una sección de la sanidad, que es crucial, primordial, las listas de espera al final, conllevan a que se esté alargando, prolongando de una forma, pues, cuasi infinita, el tiempo de espera para que te hagan una operación, o para que te hagan una prueba médica, que, oye, que es fundamental para tu vida y para la salud. Y yo, además, en este caso, puedo hablar desde la realidad y el conocimiento cercano, que es el caso de mi madre. Mi madre es una persona muy joven, tiene 51 años, pero, bueno, tiene un problema de varices en las piernas, tiene unas varices así de gruesas, como este bolígrafo, que le recorren todas las piernas. Y a pesar de haber ido a urgencias, la he llevado yo, personalmente, a la sanidad pública, aquí en Toledo, en el Hospital Universitario Nuevo. Más de ocho veces, además de que la atención ha sido la justita y necesaria, se le ha ido prolongando diferentes pruebas, y en ningún caso todavía, ni siquiera le han dado fecha para operarla, simplemente pruebas, para poder hacer una valoración de hasta tres años. Y podría enseñar los documentos. Los tengo, de hecho, las citas médicas que se le están dando a mi madre. Entonces, creo que es un tema muy, muy, muy importante que hay que abordar, y que sobre todo hay que solucionar con la mayor rapidez posible, porque la vida de los seres humanos, que es lo más importante que tenemos, está en juego. ¿Y el BP haría una mayor inversión? Seguramente, efectivamente. Y eliminaríamos algunas otras partidas, que son superfluas, y que consideramos que no deben estar. Pues bueno, ya que Charo antes aludía a María Dolores de Cospedal, la primera y única presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, cuando entró a gobernar, eliminamos las duplicidades de cargos, quitamos un montón de coches oficiales, y un montón de subadministraciones, como delegaciones territoriales, que considerábamos que eran innecesarias, y que daban, bueno, o el número de diputados, por ejemplo, y las dietas en las cortes, y que eso hizo que se realizara un gran ahorro económico, y se pudiese destinar a otras muchas cosas. Recortes, lo que hicisteis hoy, recortes en servicios públicos, recortes en servicios públicos, eso fue lo que hicisteis. Después de treinta y pico años de socialismo, que dejasteis en la ruina, las arcas públicas, y que tuvimos que sacar de los cajones 600.000 millones de euros en facturas, y proveedores sin pagar, las empresas estaban quebrando, porque no pagabais a los empresarios. Duplicasteis la deuda, duplicasteis la deuda que encontrasteis en cuatro años, duplicasteis la deuda, en cuatro años de gobierno, en cuatro años de gobierno. Pagamos a las farmacias, y pagamos a las empresas, que no tenían ni para dar de comer a sus hijos, eso era gravísimo. Esa es la gestión, después de recortar servicios, fíjate, en Sanidad Pública, desde lo que estamos hablando, un 52%, 52% más, ahora, de inversión en Sanidad, que cuando gobernasteis vosotros, con esas tijeras, que al final nos quedamos en el populismo de los coches oficiales, o del sueldo de los diputados, en este caso, que cuando quitasteis, por ejemplo, el sueldo de los diputados, que todo hay que decirlo, os liberasteis en vuestros ayuntamientos, como por ejemplo, el alcalde de Seseña, sin ir más lejos, que era diputado en ese momento, pero a vosotros no os faltó el sueldo. Pero son medidas tan populistas, pero que escondían detrás un recorte, un recorte inmenso, en servicios públicos para la ciudadanía, como por ejemplo, lo que hemos estado hablando de las urgencias rurales, que en Camarena, donde vivo yo, querían cerrar las urgencias rurales, que en este caso tenemos 24 horas, lo querían cerrar a las 8 de la tarde, que lo que estábamos hablando anteriormente, que si te ponías malo, pues como decía el chascarrillo este, que salió en Ciudad Real, las roscabas, pues así. Entonces, eso es la gran inversión que hizo el Partido Popular en las urgencias rurales, en los servicios públicos de Castilla-La Mancha. A ver, dicho así, suena muy bonito, como lo has dicho, efectivamente, pero claro, es que el maquillaje que le has dado, pues oye, tiene un tomo y una capa así de gorda. Ninguno. Efectivamente, se pueden destinar, según dices tú, más recursos a determinadas partidas presupuestarias, porque se recauda más, porque habéis subido los impuestos, porque tenemos la inflación por las nubes, y efectivamente eso permite tener más dinero para poder destinar a partidas presupuestarias. Es compromiso, compromiso. Y con esto termino, y con esto termino, la extensa financiación que hicisteis a sindicatos y a un montón de colectivos que estaban vinculados a la sanidad, a los de las camisetas verdes que estaban todos los días. Sí, por eso la carrera profesional sanitaria os la cargasteis, no, por las camisetas verdes. Financiados por el Partido Socialista, financiados por el Partido Socialista. Luego sí que me toca a mí, las camisetas verdes de la educación. José Javier, Vox, muy breve, por favor, venga. Me habéis escuchado muchas veces yo creo aquí decir o nombrar la palabra eficiencia, que a mí me parece lo fundamental. Yo creo que lo que debe perseguir un político que administra pues es perseguir la eficiencia para que con la menor cantidad de recursos posible, la necesaria, pero la menor posible, consiga lo máximo posible. Luego ya ponderaremos efectivamente cuáles son los mínimos y los máximos, pero el criterio de eficiencia debe estar ahí. Y yo, como vengo de la zona de la Sagra y soy conocedor del problema que existe con la sanidad, porque claro, el desplazarse a Toledo supone una distancia mayor que desplazarse a la Comunidad de Madrid. Ya he contado aquí que hay mucha gente que vive en Seseña, en Illescas, en todos estos pueblos, que directamente es que no está empadronada porque no quiere perder la sanidad de Madrid y ya no vamos a entrar en consideraciones de si es mejor o peor, sino porque le pilla más cerca. Y están empadronados en la Comunidad de Madrid. Y están empadronados en la Comunidad de Madrid. Esa es la misma frontera, ¿no? Yo, siempre que venga, lo voy a decir, creo que hay que buscar esa deficiencia, esa cooperación entre administraciones y que hay que explorar los convenios sanitarios. A mí me gustaría tener una tarjeta sanitaria única, sinceramente, a mí, y creo que a mucha gente. Para toda España. Claro que sí, pero desde luego yo creo que el primer paso sería empezar por los convenios sanitarios porque hay muchísima población de verdad que esto lo contaba el otro día. Casa Rubio del Monte, unas 12.000 personas viviendo, 6.000 empadronados, fijaos que ya hemos dejado la mitad. Y hay 1.000 tarjetas sanitarias. Bueno, pero... ¿Dónde están los otros 11.000? Por cierto, en Madrid. Algo de única tiene esa tarjeta porque saben perfectamente en una farmacia de Andalucía las medicinas que te estás tomando en Castilla-La Mancha. Eso sí que es verdad, pero sí que es verdad que te pueden atender en cualquier hospital de España. Sí, claro, por supuesto. En urgencias. Sí, claro. Que bien, bien, bien. Pero lo que yo voy es a que... No, no, pero José Javier se hace un desplazamiento, tú te vas a vivir a seis meses a Madrid o a León. Y se puede hacer una tarjeta de desplazamiento. ¿Vas a contármelo de que cuando una persona se pone mala, la sanidad lleva ese cargo, ese cargo económico? Antes he dicho que es gratuita, no es gratuita porque llega a través de los impuestos. Pero tú dices que qué es lo que cuesta estar bueno. No, yo lo que digo, yo he hablado de otra cosa, fíjate, hemos hablado de... Ojo, ojo, no es un piropo, ¿eh? Qué es lo que cuesta estar sano, estar sano, ¿no? Fíjate, hemos hablado de eficiencia, hemos hablado de cartera de servicios, hemos hablado de convenios sanitarios, que esto es pagar para que los hospitales madrileños sean eficientes, porque el del hospital de Aranjuez no tenía clientela y se la proponía, se la proporcionaba Castilla-La Mancha, esos son los convenios sanitarios, porque la gente no se equivoque. Pero fíjate que todavía no hemos hablado de derecho. La sanidad no es un servicio, la sanidad es un derecho. Y mientras no se entienda así, da igual lo que hablemos de cuánto cuesta o si estamos sanos o si las pacientes estamos buenos. Da igual, si no consideramos la sanidad un derecho, nos estamos equivocando de cabo a rabo, porque solo considerándolo un derecho, entenderemos que los impuestos, que se puede recaudar más, pero no mezclas la inflación, que no tiene nada que ver, hay que mezclar la inflación como si no hubiera un mañana. Los impuestos se pueden recaudar más, la inflación puede recaudar... No es cierto que en el primer trimestre de este año ya se ha recaudado más que todo el año pasado. Ahora me cuentas tú lo de Cuauhtera. No, no, no te lo cuento, es que están mintiendo. Están mintiendo. Están mintiendo. Vas a perdonar. Están mintiendo. Y demostrando tener unos conocimientos económicos bastante bajos. Sí, la verdad es que sí, es lo que tenemos los de izquierda, es que no tenemos conocimientos básicos. El repago favorito de la positiva de vosotros. Mi padre tuvo que pagar la financiación por ti. El repago farmacéutico fue tuyo. No pagamos la factura entre todos. Tiene nombre y apellido, mi padre. Entonces, en eso sí entiendo de números. Fíjate, ahí sí entiendo de números. A pesar de que vengo de las letras, a pesar de que vengo de letras. Yo creo que es bueno considerarlo como un derecho porque si no, estaremos confundiendo lo magnífico que se dibuja la sanidad de Castilla-La Mancha en los discursos de las Cortes Regionales en el debate del Estado de la Región, se dibujaba como magnífica y lo difícil que es compaginarlo con la sala de espera de cirugía vascular en el hospital de Toledo. Un hospital, que lo he dicho alguna vez ya en este programa también, es un hospital privado. Hay que hallarte también. Hay que hallarte porque el modelo que ha utilizado para construirlo era el mismo que tenía Chaniz. Se lo doy en la UTE empresarial que lo construya y le privatizo los servicios no sanitarios durante 30 años con dos cánones de 30 millones cada cánon durante 30 años. Es decir, me cuesta 400 y la empresa constructora recibe 1.500. Cuidado, ¿eh? Y es el modelo de Chaniz. Ahí que hallasteis con la sanidad. Ahí que hallasteis con la infraestructura. Mal que se dengue. No, pero tenemos el problema por ejemplo de las lavanderías. Es que está ocurriendo, Chema, no sé si lo sabes, que está ocurriendo cuando hay para muchas pruebas de laboratorio se recurrirá y no pasa nada. De hecho, está privatizado en la sanidad privada y en la empresa privada lo está haciendo Castilla-La Mancha lo hace Castilla-La Mancha lo hace Castilla-León. El laboratorio está pero te permite flexibilizar la flexibilidad del Partido Popular tiene un difícil encaje porque acaba con recorte. Flexibilidad del Partido Popular acaba con recorte pero desde ya con oye un título algo sabremos cuando hemos gobernado y si no hemos gobernado ni una comunidad me lo habéis puesto ahí votando. Por cierto, los presupuestos que habrá futuras ocasiones en lo que podráis debatir con otros compañeros de vuestros partidos pues eso Pagé dice que va a ser la mayor inversión en sanidad que se ha hecho en la historia de Castilla-La Mancha. Por cierto, presupuestos muy interesantes que vamos a abordar en próximos bracerillos también pormenorizadamente ya que hay interesantes partidas que hay que declarar por su interés. Que me lo habéis puesto votando si gobernamos según la última encuesta no se sabe. Aquí estamos todos los que nos dedicamos o practicamos el periodismo estamos en vilo y todo el mundo está en vilo los más tranquilos son los ciudadanos pero ustedes están los políticos Charo no nos gusta bueno sacamos el tema de las encuestas pero evidentemente como siempre decimos la última encuesta es la del día de las elecciones pero estamos muy cerca ya está ahí 2023 vamos a tener una cita electoral una alcaldesa tres concejales seguro que a lo mejor Roberto se presenta para Valdez Santo Domingo va a ser el cabezalista para candidato o o sí o no estamos estamos en un proceso de meditación no, no de verdad no me puedo tirar al charco porque no no me toma la decisión Charo intuyo que sí que todavía le quedan cosas por hacer hombre claro dos legislaturas llevas dos legislaturas habrá que luchar en la tercera bueno llevo cuatro dos en oposición y dos en gobierno pero dos gobernando y de alcaldesa y José Javier en Casa Rubios del Monte pues si mis compañeros quieren pues encantado desde luego de encabezar la lista pero esto hay que hablarlo sé más si ya es oficial no, no, no no, no pues te lo hago yo oficial a mí a nosotros no nos ponen las cúpulas de los partidos a nosotros lo tenemos que negociar con nuestras bases que somos los que estamos los que con los que trabajamos bueno pero negociar con la base es lo mismo que negociar con el partido bueno lo mismo que te ponga que te ponga tu dirección a que los negocios con las encuestas que hemos visto últimamente bueno la última de Sigma 2 para el mundo también bueno es que encuestas hay ya todas las semanas vamos a ver un montón de encuestas esas encuestas que se hacen incluso para para la intención de voto para activar la intención de voto la última te la explico pues un empate técnico en Castilla en las Cortes de Castilla de la Balsa sin vuestra presencia de Izquierda Unida ni de Podemos ni de Unidas Podemos ni de Izquierda Unida ni tampoco la presencia de Ciudadanos que desaparecería del ámbito regional político y la presencia de Vox aquí representada ¿cómo lo ves? espérate comentaba antes Roberto que una de las partidas presupuestarias que recortó María Dolores de Cospedal tiene que ver con el número de diputados eso es recortar democracia eso es recortar democracia porque recortas proporcionalidad recortas proporcionalidad el morante de la puebla de la política de la política porque me acabará de hacer no, 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 no no, no no, no yo te decía que decía Roberto que el Cospedal y se van a hablar y se redujo ya se ha nombrado tres veces redujo el número de diputados eso trae como consecuencia que cuando Paje no ha decidido no modificar ni el estatuto ni el estatuto ni la ley electoral en Castilla-La Mancha para mantener los 33 diputados si Paje en la anterior legislatura y esta porque le cuadra quien gobernara en esta región quien le cuadra en la provincia quien haya gobernado en esta región durante la legislatura de Cospedal la anterior legislatura y en esta han decidido no cambiar la ley electoral que no produce la proporcionalidad deseada en el número de diputados y eso hace que hoy tengamos un empate técnico entre la derecha y Paje bueno hay también otra fórmula que ha desaparecido que era el límite de mandato que había creado Cospedal de otro año y que Paco Núñez negoció con García Paje ya está quitado eso ya está quitado eso ya no es una barrera bueno vamos a ver eso fue lo primero que se hizo la legislatura te pongo los resultados los últimos de SIGMA 2 para el mundo empate bueno pues un empate técnico entre partido entre PSOE y Partido Popular y dos diputados y dos diputados en otras encuestas hay tres no recuerdo pero que bueno lo que sí que dan las encuestas por hecho es que ustedes ustedes ya han pactado el PP y el PSOE y Vox para gobernar en Castilla la marcha es posible eso bueno no existe de facto no es que no existe de facto ningún pacto ni ninguna negociación ni desconozco que haya algún tipo de conversación más allá de un buen ambiente que existe efectivamente entre Partido Popular y Vox en Castilla la Mancha en España y en Casa Rubios del Monte ¿por qué? porque somos partidos que ocupamos el mismo espectro ideológico y que captamos votos del mismo lugar por lo tanto tenemos muchísimas cosas en común y a los hechos me remito ya hemos gobernado en varias comunidades autónomas juntos se han producido muy buenos acuerdos y es completamente compatible por lo tanto pues oye creo que hemos sentado las bases para que podamos gobernar Castilla la Mancha juntos bueno pero es que hay una cosa hay una cosa Chema se habla de ganadores de perdedores siempre pero se habla lo que sí que se habla siempre es que hay un señor que va a sacar muchos votos muchos votos y que tendría por ese pacto de PP Vox, Vox, PP quizás las cosas son un poquito más difícil pero lo que sí que dice la encuesta es que tu jefe Charo siempre sale consolidado efectivamente además es el líder político mejor valorado de la región y es el que el que tiene el segundo Paco Núñez después para Picasso Inés la posible candidata de Vox también y de Podemos el último pero bueno te decía siempre sale consolidado en los datos de las encuestas García Pagé es el enemigo abatir por estos la ciudadanía pues al final reconoce el esfuerzo y reconoce que hay un presidente que mira por la región y que bueno pues que tiene en mente Castilla-La Mancha y sobre las encuestas que habláis ahí los diputados bueno por las encuestas es verdad que se pide la opinión en un momento muy concreto en el que en el que la política nacional estaba estaba bueno pues que así en la agenda en la agenda informativa y eso pues hay que decirlo pues perjudica perjudica la opinión que tiene Castilla-La Mancha bueno pues tenemos campaña tenemos campaña y hay partido de sobra para ver quién como habían has dicho al principio lo que importa es el voto en la urna y sin perder de vista que Emiliano es el mejor valorado bueno a ver que y Vox que en todas las quinielas en estas encuestas aparece como una nueva forma fuerza política que entraría por primera vez en las cortes regionales nosotros vemos las encuestas siempre con calma y con cierta distancia también porque bueno pues tampoco es nuevo si yo digo aquí que las encuestas en muchas ocasiones pues están dirigidas en un sentido o en otro y bueno la encuesta que nosotros hacemos siempre es lo que palpamos lo que vemos y las sensaciones que tenemos son buenas ¿qué palpáis? pues vemos buena sensación yo creo que vamos a tener un buen muy buen resultado y digo muy buen resultado y lo preciso de esa forma en cuanto a lo que decías tú pues hombre yo he escuchado muchas veces a Paco Núñez en alguna ocasión decir que bueno que las conversaciones con Vox la verdad que no ha habido ninguna tengo que decirlo no ha habido ninguna porque que sepamos no no ninguna ya te lo digo yo o sea no ha habido ninguna porque además tú sí que estás en la ejecutiva de Vox a nivel regional es que no hay estructura regional sino estructura provincial ya sabes que nosotros tenemos estructura provincial pero bueno es que yo recuerdo hace pues no demasiado pero usted ya gobierna en Castilla y León sí pero bueno una intervención en una cadena de radio nacional donde salía al presidente provincial Daniel Arias a propósito de una información que había dicho Paco Núñez que eso pues bueno hablaremos ya veremos vale un momentito pero Chelo ha hecho un ejercicio perdón Charo Charo ha hecho un ejercicio Charo García Saco la diputada y alcaldesa ha dicho hombre se hace la encuesta en un momento en el que perjudica o puede perjudicar a los intereses de García La Mancha muy claramente con algo de lo que vamos a hablar otra de las polémicas suscitadas en las últimas semanas con las que García Páje no está nada de acuerdo con esa derogación del delito de sedición como muchos socialistas había una encuesta por ahí que parece ser de uno de cada diez está a favor de la derogación de la sedición o sea que nueve socialistas es la persona que más clara lo dice ahora os pregunto hombre el caso de Macarena Olona ha arrestado por ejemplo que es el caso más flagrante de 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 política interna de Vox tampoco hay que esconderse no ha sido pues bueno no ha sido un episodio a lo mejor el más afortunado de todos no no tuvimos el resultado que les esperaba esto pero eso resta pero bueno no fue yo también creo que hay que decir como lo que pasó lo que pasó en Andalucía se tuvo muy buen resultado lo que pasa es que si había las expectativas a lo mejor más altas pues claro es un poco lo que se ha pretendido pero pero de verdad que el resultado fue bueno no es un episodio el de Macarena Olona que bueno pues nos ha resultado desagradable porque una persona muy querida como dice Charo que reconoce vale por ejemplo y para terminar a ver os tengo que sacar alguna cosita tú tira de la mante ya veremos pues por ejemplo yo no puedo cambiar de coche cada 10 años como muchos como dice Feijot su presidente nacional ha dicho que habría que cambiar de coche cada 10 años por esto de cambio climático y tal mira usted Chema el tuyo ¿cuántos años tiene? el Corsa 12 a ver es que también hay algunas algunas cosas que pueden hacer claro hacen daño evidentemente no pero en cuanto a los datos que tenéis son para vosotros muy positivos es una realidad o se resiente el Partido Popular en alguna encuesta cuando hay alguna cosita por ahí no sé Charo recuérdame alguna es una es una realidad positiva siempre siempre sale es una realidad contrastada que las encuestas nos están dando en muchos casos rozando la victoria junto con Vox junto con Vox y eso al final hay que analizarlo pues ese es un dato que el PP no tiene suficiente oxígeno quizás por ahora por ahora por ahora porque nosotros salimos a conseguir la mayoría que no le quepa ninguna duda a nadie que salimos a por la absoluta contentos efectivamente y al final hay que analizar hay que analizarlo de dos puntos de vista el buen trabajo que está haciendo el Partido Popular de Castilla-La Mancha y lo mal que nos está haciendo Emiliano García Page que propicia que también sumemos votos vamos a hablar de la sedición y un poquito nada más nada más a ver cómo qué piensa nuestros cuatro representantes políticos y luego en algo en el que estos dos partidos que hoy están tan enfrentados aquí PSOE PPP PSOE se han puesto de acuerdo en los gastos de defensa pero curiosamente tenemos aquí a dos representantes de Vox y de Izquierda Unida Izquierda Unida y de Vox que han votado en contra bueno están muy en contra de esto porque Podemos sí que ha tenido que votar a favor claro Unidas Podemos es que una cosa yo me lío con Unidas Podemos Podemos pregunta sí o no para que lo sepamos todos van a ir ustedes unidos unidas Podemos otra vez en la próxima convocatoria electoral regional y municipal llevamos desde el 86 siendo fuerza que unifica a la izquierda solo cabe esa posibilidad para luchar contra la derecha y el extremadero enseguida volvemos aquí en el Brasarillo Bueno señores estamos en los últimos 15 minutos de programa estamos al filo de la medianoche y antes lo he dicho otra de las polémicas suscitadas en las últimas semanas tiene que ver con con la reforma del delito de sedición que el gobierno ha sacado adelante la semana pasada en el Congreso de los Diputados con el apoyo mayoritario de sus socios de gobierno Unidas Podemos y los partidos del bloque de izquierdas con la oposición de PP y Vox y Ciudadanos un trámite una votación en medio de una gran tensión política para el Partido Popular y para Vox aquí representados este trámite no es según ustedes el correcto no Roberto porque lo ha visto bueno se ha tachado de todo no sé de que no se ha tachado esta ley que ha salido esta derogación de la sedición por cambiarlo por más o menos por tumultos en definitiva este acuerdo que ha sido mayoritariamente lo tengo que decir también votado en las cortes nacionales votado por todos los bloques de la izquierda no les ha gustado absolutamente nada estamos asistiendo a una nueva tropelía del gobierno de Pedro Sánchez y tristemente es que cada vez sorprende menos porque es una detrás de otra y otra y otra y otra con el único objetivo que es el de permanecer todo el tiempo posible en la Moncloa a costa de la dignidad a costa del sentido de estado y a costa de la libertad o sea al final sentarse con filoetarras sentarse con independentistas que quieren destruir el estado de derecho tal y como lo conocemos y cargarse España en 20.000 pedazos llegar a pactar sendas barbaridades como es esta creo que dejan a este gobierno en un lugar bastante bajo y muy deteriorado y sobre todo lo triste es el ejemplo que damos a la sociedad y que vendemos al exterior de la gratuidad que sale cometer un delito en este país a costa de permanecer unos pocos meses más en el poder eso es muy muy triste Charo García bueno pues yo me voy a remitir a las declaraciones que ha sido el presidente de Castilla-La Mancha diciendo que no es el momento de haber aprobado y yo me voy a remitir a lo que dice el presidente incluso enfrentándose al propio partido porque entendemos que bueno pues no era el momento de llevarlo de llevarlo a cabo ahora esta derogación del delito de sedición y bueno pues habría tendremos que hay otro momento más adelante con un diálogo que es lo que hay que hacer un diálogo que es lo que propone el partido socialista Vox lo has dicho bien derogación del delito de sedición efectivamente eliminación y es que fijaos que se nos ha dicho que bueno pues que esto se hacía para equipararlo a otras legislaciones europeas bueno pues eso es falso eso es mentira esto se hace porque es una exigencia de los independentistas y punto y luego si queréis le damos vueltas pero esto es así ¿por qué? pues porque ha pasado una cosa muy sencilla es que antes el golpe el golpe de estado lo daban los independentistas y ahora resulta que a la cabeza del golpe está el presidente del gobierno fijaos que diferencia hombre pues puedes decir lo que quieras pero yo ahora vas y le explicáis a uno de Seseña o a uno de Talavera a uno de Toledo por qué Sergio Gutiérrez y Esther Padilla que son los dos diputados de aquí de Toledo por parte del PSOE pues en vez de decir que no era el momento pues que han votado a favor y ya está Chema Fernández muy breve no seré yo el que llame golpista al presidente de gobierno por pactar por utilizar el canal el cauce democrático para la aprobación de unos presupuestos que por cierto con los mismos filo de tarras que al PP tanto le asustan Maroto los aprobó en Euskadi y no pasó nada con los mismos filo de tarras que al PP le asusta tanto Maroto su compañero lo aprobó en Euskadi unos presupuestos es utilizar una vía no para derogar un delito sino para cambiar el nombre y meter en la cárcel cinco años a la gente cuidado sin delito de sangre cinco años a la cárcel con sus noches y sus días hace tres días el partido socialista con Dindu ha echado a la Guardia Civil de Navarra eso es una auténtica barbaridad y una vergüenza nacional Roberto es lo que es pacta y están humillando a la benemérita y a la administración pública ¿no pactasteis o no pactasteis los presupuestos con Bildu? sí pactasteis presupuestos con Bildu la misma legitimidad dejar de deslegitimar las decisiones democráticas adoptadas en el Congreso dejar de deslegitimarlo todo para vosotros si vale para el resto no es un argumento democrático para aprobar unos presupuestos que no te da miedo que son buenos presupuestos mejores que los puestos a ver un momentito pero donde sí se está casi de acuerdo por supuesto no en todo con esa oposición lo ha dicho aquí Charo García es en el gobierno de Emiliano García Págino el gobierno de Castilla de la Mancha que los últimos días se está lamentando de que la onda expansiva de este acuerdo y de esta derogación del delito de sedición pues le pueda también incluso hacer daño lo hemos hablado antes hay elecciones en las próximas citas electorales pero lo que sí está claro y nadie lo duda es que el único socialista que en público dice las cosas tal cual porque se podía callar también se podía callar y acatar lo que dice y hace el presidente del gobierno y no es así Pagé es de los que se le entiende todo porque dice lo que piensa que comparte además también mucha gente incluso puesta sus ideas es uno de los que más alto y claro junto con otros presidentes autonómicos habla de temas que afectan a la soberanía de España y también y también es el portavoz del sentir de muchos socialistas y Pagé se ha manifestado por cierto en contra de este cambio que va a permitir que la pena máxima por acciones como la convocatoria del referéndum ilegal de Independencia de Cataluña se reduzca de 15 a 5 años lo has dicho lo ha dicho tu tema y Chema y lo ha dicho en numerosas ocasiones una de ellas la hemos rescatado mira véanlo y escúchenlo obviamente no lo comparto lo digo con serenidad y con tranquilidad no comparto el planteamiento esto no significa para nada que no busquemos entre todos la mayor convivencia en Cataluña y de la parte más independentista con el resto de España ojalá ese es el objetivo conseguir la convivencia me temo que el camino de dejarle las soluciones a los que tienen como propósito romper la convivencia no es el camino correcto es grave pero lo que más me preocupa es que yo creo que este debate hoy en realidad no toca porque lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos y es que Puigdemont viniera a España y se sometiera con las mismas normas como hicieron Junqueras y los demás a los tribunales de justicia español no cambiar las reglas del juego a mitad de partido por justicia básica elemental los que están fugados tienen que venir primero Puigdemont aquí y luego hablamos de cómo tipificar futuras intentonas a futuro bueno se puede hablar de eso tenemos que trabajar por un escenario en el que quede muy claro en España que el que quiera volver a intentar una cosa así tiene que entender que las consecuencias no son solo políticas retóricas o de titulares de prensa no son penales bueno ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas que no comparte reformar el delito de la sedición cosa que están ustedes de acuerdo y que regresara a España y que se juzgara al expresidente de la Generalitat Carlos Puigdemont y vamos que no le salga gratis porque como dice Paje y como afirma y como mucha gente piensa en Cataluña en otoño de 2017 pues fue y lo pensamos una inmensa mayoría lo que ocurrió allí fue muy grave lo que sí que se pone de acuerdo el PSOE y el PP es en todo este lío permanente de la política en todo este barullo también aunque no lo quieran ustedes en lo que sí que se pone de acuerdo y hay consenso y se llegan a acuerdos por ejemplo dicen algo que tiene que ver con la seguridad nacional aunque esto no no se enseña con alaracas lo de la seguridad nacional porque no es procedente saber con qué herramientas nos defendemos los países las sociedades avanzadas están viendo que la amenaza bélica está muy presente que les voy a contar de la invasión de Rusia y ante esa incertidumbre pues es normal es vital e imprescindible rearmarse y dotar las fuerzas armadas y de seguridad de las herramientas y los protocolos necesarios para la defensa nacional un término que no le gusta nada a Chema Fernández algo que nos gusta en ese lado de la izquierda como el propio término lo dice seguridad nacional pues en esa seguridad en ese ámbito si se han puesto de acuerdo PP y PSOE socialistas y populares votando juntos a favor del próximo presupuesto de defensa y gasto militar por el sentido de estado que tiene como dicen los dos partidos pues que tener esta acción este acuerdo político en el Congreso y además porque es preceptivo para cumplirlo acordado con la OTAN donde España es país socio preferente y geográficamente geopolíticamente muy destacado y que obliga pues a un importante gasto militar a los países miembros de la OTAN ¿quién se ha puesto? ¿quién ve que este gasto no se debe realizar? pues partidos como Bildu Esquerra Republicana y PNV pero también formaciones de la oposición que dieron su voto en contra como Vox y Ciudadanos ojo y para que tengan todos los datos queridos amigos queridos telespectadores el incremento del presupuesto el Ministerio de Defensa este año aumentará casi un 26% con motivo de este compromiso alcanzado por el gobierno con la OTAN de elevar los fondos dirigidos a gasto militar hasta el 2% del PIB en el año 2023 el próximo año el 2% del PIB el presupuesto para armamento crecerá en 72% un 72% respecto al presente ejercicio pues en algo os ponéis de acuerdo Charo bueno pues no va a ser todo malo ¿verdad? ¿qué opinas de ese acuerdo? bueno pues como bien has dicho es el sentido de estado del gobierno y la responsabilidad de una situación estamos viendo en las imágenes los cazas los aviones militares en una situación que nos tiene a todos un poco un poco con el ojo puesto en Ucrania porque en una situación muy delicada con una guerra a las puertas a las puertas de Europa y hay que hacer una inversión pues por sentido de estado y por responsabilidad y en los grandes acuerdos nos tenemos que poner de acuerdo un sentido un 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 problema de estado también es la violencia de género que nos deberíamos poner todos de acuerdo y no nos ponemos bueno pues hay que gobernar con ese claro que sí y aparte es que es que estamos en una situación bélica muy complicada y que todos estamos ya alerta con esta historia el PP también ha votado a favor de esto tener un ejército bien preparado he dicho armamento no no es que hay soldados efectivamente armamento protocolos tecnología todo lo que al compendio de la defensa se refiere es crucial y ya no solamente efectivamente para poder defendernos de un posible ataque a nuestro país etcétera etcétera sino también para defender nuestras fronteras que es muy importante y sobre todo los últimos hechos que estamos viviendo en la valla de Ceuta o Melilla pero sobre todo también las misiones internacionales de ayuda y cooperación internacional eso también es crucial para intentar llevar la democratización a países donde no existe por eso de verdad que es fundamental y me alegro que hayamos llegado a un consenso y ojalá que podamos avanzar en otros muchos como el de la renovación del poder judicial o un consenso por la educación bueno señores 30 segundos para cada uno por favor como a Marruecos la llevamos a Marruecos se ponen más veces de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista de las que queremos por ejemplo sin implementar en Castilla-La Mancha el modelo de residencias que les obligan desde el Estado no hay que tener no es tener no es tener menos sentido de Estado trabajar por una política para la paz desde el diálogo sin política de bloques porque cuidado que esto luego llega aquí a las cosas de comer ¿dónde está la partida presupuestaria? que antes estaba en el Ministerio de Defensa y hoy ya no está para el cuartel de la Guardia Civil yo te hago una pregunta que seguro se está haciendo mucha gente España es Blancanieve y los siete enanitos nos tenemos que defender con arcos y flechas ante una amenaza como la que nos está llegando desde países lo que estoy diciendo es tenemos que sobre tenemos que sobredimensionar el gasto la inversión de lo que la OTAN nos pide a costa de por ejemplo la partida presupuestaria del cuartel de la Guardia Civil que son cosas de comer de Toledo Chema tú y yo nos llevamos vamos tenemos una relación amistosa maravillosa pero siempre termino con él siempre termino con él y en eso no estamos de acuerdo bueno genial te digo menos mal te voy a decir ¿qué países del lado de izquierdas del lado más de ultra izquierda se gastan ¿qué naciones más dictatoriales? Dictres te voy a decir tres tres naciones dictatoriales en este orden Corea del Norte Corea del Norte no, no, no a Cuba Corea del Norte no, no, no Corea del Norte Rusia y China que menos mal que la gente está despertando un poquito meter a Rusia meter a Rusia en la ultraizquierda con dos amigos de Vox bueno, bueno el partido comunista entonces ayer era un invento no, no, no te digo ahora bueno, pues todos esos tres partidos esos perdón esos tres países en lo que más se gastan es en balas si yo fuera si yo fuera allí el concejal también discutiría pero como soy aquí pero es que son de izquierda son comunistas en Corea del Norte discutiría como tú que discutiría allí en el país perdón en el país en el país fantástico de Putin no tendría ningún problema más capitalista en acabar en un gula porque discutiría allí fíjate si Putin es de derecha ¿por qué ha votado en contra? yo ahora te lo explico fíjate que Putin si Putin es de derechas que le dice que dice que en Ucrania hay que eliminar a la ultraderecha o sea que fíjate que de derechas es vamos a ver es que yo creo que esto está incompleto explicado así en el mes de en el mes de marzo se presentó una propuesta de Vox una propuesta de ley para blindar el 2% del gasto ahora lo que se ha votado no es la sección 14 que se llama de los presupuestos generales del Estado y lo que ha hecho Vox es presentar una enmienda a la totalidad ¿bien? entonces precisamente simplemente por terminar ¿sabe lo primero que le han dicho al Partido Popular? precisamente los favores debidos ¿sabe lo que os han dicho? que como puede ser que hayáis presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos pero luego hayáis apoyado esto bueno pues 260.000 votos a favor 63 en contra y 19 abstenciones a esa enmienda al punto 14 de los presupuestos José Javier Camacho te tengo que agradecer lo que nos has traído que quiero que lo anuncies tú ¿qué es esto que nos has traído aquí para el equipo este maravilloso equipo hoy con la realización de Manu del Olmo? pues mira en Casa Rubios del Monte hay un convento un monasterio cisterciense que lleva desde el año 1634 y bueno pues las mojitas que como le decimos ahí son muy queridas por todos y hacen una repostería estupenda y yo creo que ahora en estas fechas que vienen ¿no? de Navidad pues es una buena excusa una buena oportunidad para acercarse a Casa Rubios y sobre todo para también ayudarlas a ellas porque viven viven de esto pues quédense con este nombre monasterio cisterciense de la Santa Cruz en Casa Rubios del Monte pueden encontrar pastas, suspiros pastas de té hechas a mano pues de donde salió el sabor y lo dulce en los conventos y en ese monasterio cisterciense te lo agradecemos muchísimo yo espero que Charo me traiga uno de los mejores vinos de Castilla-La Mancha denominación de origen metrida de tu pueblo cuna del vino a regalar vino de Camarena de esa magnífica población este regálenlo y a consumir vino de la tierra pero sobre todo ya que está aquí nuestra alcaldesa de Camarena y en Val de Santo Domingo que tenemos por ahí unas aceitunas estupendas pues maravillosas con un pinchito un vinito y luego de postre de nuestras monjas queridas monasterio cisterciense de la Santa Cruz y en Toledo que te vea yo los salados los carcamusas pues carcamusas a ver porque hace falta salado consuma y empiecen ya a llenar la 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 no iba a decir la andorga su alacena para estas navidades con productos de Toledo de la provincia de Toledo por supuesto en Mazapán todo lo que pero de aquí de nuestra tierra y de los pueblos que no está mal coger el coche y saca a Camarena a Casa Rubio del Monte a Val de Santo Domingo o quedarnos o en Talavera en cualquier pueblo a escoger esa magnífica gastronomía que tenemos y esta excelente repostería Charo un placer tenerte aquí igualmente muchas gracias querido Chema muchas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias Roberto siempre y un placer tenerte aquí José Javier muchas gracias hasta aquí este braserillo que encenderemos después del próximo puente nuestro programa con si del próximo martes 6 de diciembre con el día de la constitución esa constitución que está tan presente y más estos días y por tanto no tendremos programa con motivo de la festividad regresaremos después afrontando ya los últimos días de este 2022 que como ven está caliente en cuanto a noticias y actualidad política como este braserillo que con estos fríos no viene nada mal tener encendido mientras les invitamos a continuar en esta televisión de cercanía local y regional donde pueden encontrar pues el mejor cine clásico y de siempre programas de todo tipo espacios y contenidos didácticos para todos los públicos y la actualidad más cercana a ustedes con ese conectamos express y conectamos Castilla-La Mancha el campo el tiempo y mucho más en unos días volvemos regresamos hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices y 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